Hoy queremos celebrar este Día Internacional de los Bosques con un evento que para nosotros es muy especial porque vamos a plantar 40 hijas de la secuoya madre de la Universidad de Salamanca, nuestra secuoya roja del patio de escuelas, edificio histórico con 154 años. Hemos rescatado, hemos sacado 40 plantones que hemos desarrollado, hemos reproducido, multiplicado vegetativamente y hoy están aquí y van a formar parte de los espacios verdes del Campus Unamuno. La iniciativa nos parece que tiene una doble función, un doble objetivo, que es por una parte celebrar este Día de los Bosques con nuestra protagonista, además con nuestros estudiantes que se llaman equipo de voluntariado, equipo secuoya. Los árboles son un recurso, son un aliado imprescindible para la mitigación del cambio climático que sin duda pues tenemos que ponernos ya en marcha y desde la Oficina Verde llevamos a cabo este tipo de iniciativas porque consideramos que son de vital importancia. Es importante que la Universidad apoye estas iniciativas por la conservación de la biodiversidad de nuestros campus. Cuantos más espacios verdes tengamos, mejor será la calidad de vida de las personas que habitamos en estos espacios verdes. Me interesa mucho que se hagan este tipo de actividades aquí, primero para concienciar a la gente, segundo porque en general me encanta toda la naturaleza y todo lo que sea un aporte positivo para esta pues me va a interesar y tercero porque los árboles son una ayuda enorme para toda la biodiversidad en general. Los árboles son una parte fundamental de nuestra vida, los árboles son increíbles sumideros de carbono y yo creo que sí es algo que debería de hacer mucha más gente. Aparte de estudiar una carrera es muy importante implicarte en las actividades que se realizan por parte de una universidad. Además enriquece tus competencias transversales que son cosas que a día de hoy se valoran bastante.